¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo va la voz por la mañana? ¿Va bien? Esto es un todoterreno. Que esté aquí mi marido, esto es el regalo más grande que el programa de la bomba da. Esta mujer se nota que ha nacido cantando y con su marido son una persona. Ha salido un gallito de la flema esa maldita que no te deja dar la última nota. Pero no por eso ella se ha melanado. Pero muy bien solucionado. Haces así las gitas y terminas. Oye, me encanta la interpretación. No lo veo exagerado. Es muy lo que tú sientes. Es que lo estoy sintiendo. Tened en cuenta que yo selecciono las letras para sentir que me duela o que me alegre. Todo se transmite. Yo veo que de verdad lo estáis disfrutando. Y aparte me gusta veros la comunión que tenéis ahí tan bonita. Yo no soy peleona ni él tampoco. Nos discutimos, nos respetamos muchísimo, dialogamos mucho. Él es el secreto, digamos, de llevar toda una vida junto. Se pasa muy mal cuando se pelean dos personas. Pues así tenía que ser en todas las casas. Vas a cantar y menos enfadarse. Pues me apunto tu receta. Me la llevo yo para mi casa. Es que me encanta verles. Tienen una compenetración. ¿Esta pareja? Bien, vamos a ir relajando. Tenemos felicidad. En la vida nos hemos dejado de hablar ni nos hemos peleado. Ni de novio ni de cazado. Muy bien, Loli. Me encantas. Muy bien, un placer. Son lecciones de vida. Estoy aprendiendo mayor que ellos.